La bella chata puede igual que va a conocerla Donde bailan, donde cantan muchachas valientes 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 ¡Apúrcá, soy brújle, que vayá, te ayá, amú! ¡Súmer, tá, pá, tchá, tchiri, wá, yá, mandá! ¡Apúrcá, soy brújle, que vayá, te ayá, amú! ¡Súmer, tá, pá, tchá, tchiri, wá, yá, mandá! ¡Apúrcá, soy brújle, que vayá, te ayá, amú! ¡Apúrcá, soy brújle, que vayá, amú! ¡Apúrcá, soy brújle, que vayá, amú! ¡Apúrcá, sí, brújle, que vayá, amú! ¡Apúrcá, sí, brújle, que vayá, amú! ¡Suscríbete al canal! Suscríbete 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 al canal!